All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de café y mercados del día de hoy 31 de marzo 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase del día de hoy. A ver, que estoy compartiendo la publicación chicos en mi muro para que entren más personas. Vale, vamos a comenzar este análisis del día de hoy 31 de marzo miércoles para ver qué tenemos, qué noticias hay, qué oportunidades puede haber en los mercados, qué niveles, qué tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, antes de comenzar voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. La frase del día es la siguiente. La sencillez es una gran virtud pero requiere mucho trabajo para lograrla. Y para empeorar las cosas la complejidad se vende mejor. Una frase de Edgar Dijkstra. Fue un científico de la computación de origen irlandés de Holanda. Recibió el premio Turing en 1972. Fallecido en el año 2002. Fue un gran científico de la programación. ¿Vale? Y esta es una de las frases que comentaba Edgar. La sencillez es una gran virtud que requiere mucho trabajo para lograrla. Mucho trabajo y educación para apreciar lo que es sencillo. Para empeorar las cosas la complejidad se vende mucho mejor porque pensamos que cuando es más complejo es mejor. Y no tiene por qué. Buena frase de Edgar Dijkstra. Vamos a empezar con el análisis. Si en algún momento yo paro de hablar o veis que no hablo, no digo nada, tenéis que entender que me estoy... Estoy con la garganta bastante mal, ¿vale? Entonces estoy recuperando la garganta. Estoy sin voz. Chicos. ¿Vale? Entonces tener paciencia con eso. Vamos a empezar el análisis. A ver si encuentro aquí donde estamos. Aquí. Perfecto. Muy buenas, Juan. Hola, Alejandro. Hendrix. Pablo. Freddy. Manu. Alejo. Ramón. Diego. Ángel. Buenos días, Diego. Un saludo fuerte. Bonito día. Kiko. David. Mariano. Gary. John. Buen día, estimado Gusto. Buen día, Caesar. Diego. Buenas tardes. Andrés. Edwin. Dixon. ¿Cómo localizar su email para comenzar en este mundo? José Hernando. Muy sencillo. Lo voy a poner en pantalla para que no haya dudas y me puedas escribir. Goldman Sachs quiere ofrecer archivos digitales a sus clientes, puede que haya negocio, activos digitales a sus clientes, puede que haya negocio oculto, quiere deshacerse de criptos o ganar dinero en los cambios de divisas. Bueno, lo de ganar dinero en los cambios de divisas, eso lo va a querer siempre, puesto que es un banco de inversión, de intermediación y es parte de su negocio. Siempre que coloque un producto a un cliente, como Goldman Sachs es el intermediario, pues va a ganar un punto o dos o los que pueda a la hora de colocar productos a los clientes versus el precio que pagan sus contrapartidas, Manuel. Eso es así. ¿Por qué? Porque hay que pagar los bonos, los bonos, los bonos de los empleados, los salarios y te aseguro que los empleados de Goldman Sachs tienen unos gustos muy refinados. Entonces, vale, eso siempre. Lo de los activos digitales, hay que ver qué tipos de activos digitales. Si se refiere a los NFTs o qué tipo de activos digitales. Manu, explícate, porque yo he leído varias cosas. Hola Luis, Kenny, Eddie, familia, bienvenidos. Gracias, un fuerte abrazo, Eddie. Carlos, hoy no tocó con baja volatilidad. Hoy te tocó con baja volatilidad, a recuperarse. Gracias, Mariano. Rafael, buen día para todos. Saludos. Hola, Joan. Estoy haciendo un esfuerzo, chicos, porque tengo la garganta un poco tocada, ¿vale? Y estoy haciendo un esfuerzo para dar las dos clases de hoy. Después de esto, nos veremos el lunes. Ya, después de las clases de hoy, hasta el lunes, no voy a estar. Vale, chicos, vamos allá. Voy a empezar por el euro dólar, como siempre. A ver, ¿tienes el mail ya, José? ¿Te va bien? Te recomiendo, José Hernando, si estás empezando en este mundo, y bienvenido. Que me alegra siempre que entre gente nueva y nuevas personas que empiezan de nuevo. Porque, primero, nos trae una visión fresca a los que ya llevamos mucho tiempo, que, pues, te acabas, digamos, lo acabas convirtiendo en algo natural, en un hábito. Y siempre es bueno que entre gente nueva para que veamos nuevas visiones y también aporten sus puntos de vista. Pero siempre con calma y siempre con mucha paciencia, ¿vale? ¿Qué quiero enseñaros? Lo que quiero comentar, sobre todo así, a José Hernando, es que haga un clic en el enlace que dejo en el chat para que vea la página nuestra de Facebook, donde tienes acceso a todos los vídeos, ¿vale? Dale a si te gusta, por supuesto, siempre y cuando si te gusta, a seguir y a me gusta. Vamos, follow, like, si es que te gusta. Bien, el contenido que hacemos aquí, ¿vale? De momento veo que tiene 5 estrellas. Tenemos 5 estrellas en Facebook. Muy buen trabajo. Y que sepáis que hemos roto los 30.000 followers aquí, me parece, ya. Los 30.000 seguidores. Cuando yo empecé, no ha parado de subir. La verdad, estábamos en, no sé si en 10.000 o en 15.000 o no sé en cuánto. Pero hemos roto los 30.000 followers, me parece. O sea que eso es un buen trabajo. Lo que digo es que visitéis, no dejéis de visitar esos enlaces, ¿vale? Esta página de Facebook también no dejéis de visitarla. La gente nueva, porque aquí, en nuestra página, podéis acceder a todos los vídeos que hay de todo el contenido, todos los artículos. Estamos a punto de romper los 30.000 followers, chicos. Y venga, os pido que si alguien nos está siguiendo a Facebook, Ticmeel Español, vamos, que es una tontería, son dos clics. Entonces, vamos a llegar a los 30K y es un buen punto, es un buen hito. Así que, pues, os animo a que empujéis un poco o lo compartáis con la gente, si os gusta. Y aquí, en vídeos, ¿vale? Tenéis todos los vídeos, esto va para José, todos los vídeos míos y de Sebas, donde estamos haciendo un montón de estudios. Aquí, interesantísimos, de manera gratuita, sin registro ninguno, siempre abierto, siempre gratis, para todos. Vale, seguimos, entonces. Buenos días, Deriez. Cristian, buenos días a todos. Hola, hola, hola. ¿Qué más estoy viendo en vuestros comentarios? Eddie, qué triste, cuatro días será una eternidad, extrañaré. No pasa nada, Eddie, se pasa muy rápido. Cuatro días no es nada, es como dos fines de semana, no me fastidies, eso vuela. Además, siempre es bueno, Eddie, extrañar las cosas que nos gustan y que queremos. A veces, ya sea una persona, una sesión, un contenido, una experiencia, una comida, un objeto. Da igual, siempre es bueno, a veces, echar un poquito de menos. Y no tener siempre todo el rato, siempre todo, ¿vale? Esto es algo que, sobre todo, para las parejas es bueno. Muchas veces las parejas, te lo digo por experiencia, estás como muy todo el día con tu pareja o lo que sea, ¿no? Nos ha pasado a todos. Y luego, cuando, sin embargo, la echas de menos un poco, estás como que aprovechas más luego, cuando tienes un poquito de tiempo, estás aprovechándolo más. Es bueno echarse un poquito de menos, no pasa nada, Eddie es parte de la vida y eso está bien. Entonces, cuando vengas el lunes, cuando volvamos el lunes, vamos a volver con todas las energías y todas las pilas recargadas. Me echaréis de menos, yo también os echaré de menos a vosotros, pero van a ser cuatro días. O sea que, venga. Saúl, un abrazo fuerte, hola John, bienvenido, José, Freddy, vamos ya. ¿Qué pasa con el mercado hoy miércoles? Está bastante tranquilote. Es verdad que la volatilidad no está muy alta. Vamos a ver el índice de volatilidad, el VIX. Volatility Index. A ver. Esto es el Volatility Index, como veis se encuentra por debajo del 20 y para mí eso es un poquito de poco movimiento. El VIX lo que muestra es la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es el movimiento medio que tiene el mercado de media, sobre todo. Lo que está usando es la volatilidad de los datos de algunos activos que están relacionados con el SP500. Bueno, mientras esté por debajo del 20, a mí no me gusta mucho operar, la verdad, mientras está debajo del 20. ¿Vale? Perdón, entonces, mientras siga por debajo del 20, chicos, a mí no me va mucho operar. Lo podéis utilizar, como os lo dije el otro día, como una especie de trigger o interruptor, on-off, mientras la volatilidad se mantenga por debajo de los 20 puntos en el VIX. Pues es una zona que no hay mucha magia cuando está por debajo, o al menos ajustar la operativa a ello. Entonces, a ver un momento, eso quería preguntar, ¿cuánto fue el mínimo histórico que llegó el que la volatilidad? ¿La volatilidad, Ramón, te refieres? Pues habrá llegado a 5, probablemente, 5 o menos, en algún momento, 2014, 8, 8.7 menos 10, 7, 8.6. Joder, estoy viendo este, me acuerdo, 2007, 2008, 2009, qué buenos tiempos. A veces me dan ganas, si tuviera una máquina del tiempo, volver aquí y operar eso, operar este spike. Qué bonito soñar, operar el 2008 aquí, porque yo empecé justo ya aquí en esta zona, que también tuve dos cosas muy gordas aquí, que fueron increíbles. Esto es el tsunami de Japón y esto, bueno, los coletazos de la post-crisis, que también fueron brutales. Pero me encantaría volver al 2007. La volatilidad más baja que yo tengo aquí marcada del VIX, si esa era tu pregunta, Ramón, se encuentra en los 7, 8.6, etc. Vale, la mínima, volatilidad máxima 2008, 2000, sí, 2008. Quiero asegurarme de qué punto es esto, un momento. 96.4. Pero él no tiene que ver con las acciones, no entiendo, José. Nada, pregunta. Hola, Diego, bienvenido. Vale. Euro dólar, como siempre, ya sabéis, no ha cambiado mucho, os lo dije ayer y el lunes y lo vimos esta semana. Mientras siga por debajo del 1,1745, a mí me gusta para venta. ¿Por qué? Porque el precio mantiene una serie de máximos y mínimos descendentes. De hecho, ya está a punto de romper el 17,20 y bueno, aunque la volatilidad es pequeña, este retroceso ha sido una oportunidad de venta. Vale, una oportunidad de adquirirlo en venta más abajo. Yo estoy bajista. Mientras el precio siga por debajo del 1,1750, vamos al diario. La verdad es que ya ha roto, todavía no, está a puntito y esto es importante que estéis atentos de este nivel, ¿vale? El 16,95, porque es el 3,8,2 de toda esta subida, 1,16,95. ¿Vale? El 16,95, entonces, ¿veis cómo tiene un movimiento alcista fuerte y ya va a punto de tocar el 3,8,2? Vale, a punto. Si rompe el 16,95 a la baja, siguiente parada, el 16, más o menos, esa zona, ¿vale? A ver, el número redondo y el 16,07 tengo yo aquí, esta zona. En cuanto atraviese esta zona de que marco en azul, se puede poner más débil todavía y seguir hasta el 1,16. El 1,17, número redondo. Hoy, con la volatilidad y como estamos, dudo que lo pueda romper, aunque nunca se sabe, porque tenemos ventas de casas a las 4, que puede afectar el dólar, inventarios del crudo. Habla Biden esta noche, pero vamos, que no es algo oficial, o sea, no es algo oficial de la Casa Blanca o de Economía, sino que va a hablar en Pittsburgh, en el Carpenters Training Center, sobre la visión económica para el futuro, ¿vale? O sea, que no hay... De hecho, mañana, si alguien está operando mañana jueves, tenemos ISM, manufactura, ¿vale? Estos son las noticias de mañana. Es fiesta en la mayoría de países, pues, es la Pascua ahora, Semana Santa, la Pascua, tal. Es fiesta en la mayoría, en casi toda Europa, España, Italia, tal, Alemania, Francia, Suiza. Es fiesta en la... Pero en Estados Unidos mañana hay... Es laborable, me parece. Y el viernes también, ojo, que tenemos nóminas no agrícolas. Es una pena, yo no voy a poder estar, pero el viernes probablemente es un día muy raro, un día muy atípico, este viernes. ¿Por qué? Porque todo el día va a estar probablemente así, sin moverse, pero luego van a llegar las nóminas no agrícolas y algo parecido. No digo que vaya a hacer eso, pero porque va a haber muy pequeña, muy baja volatilidad, ni volumen, volumen alto, y luego otra vez tranquilo. Porque mañana, ni el jueves ni el viernes habrá mucha gente, entonces la volatilidad será baja. Con lo cual, puede dar objeto a manipulaciones, a movimientos raros, a movimientos, más que manipulaciones, movimientos que son exagerados, porque no hay mucha volatilidad, no hay mucha liquidez. Entonces, como no hay tanta liquidez, el mercado puede sufrir unos vaivenes, unos movimientos más fuertes. Con las noticias del jueves y del viernes, estaros atentos. ¿All right? Bueno, pues esto es el euro dólar. Hasta que no supere el 18 hacia arriba, para mí comprar no es una opción. Buenas tardes, Pepe. Vamos ahora al euro libra. Buenas tardes, Jesús. Welcome. Welcome, everybody. Euro pound, rompiendo el 86,20. Estamos en diario. Como siempre, para la gente nueva que no sepa, arriba a la izquierda puede ver lo que estoy operando, ¿vale? El marco temporal, de lo que estoy analizando y el instrumento. Buenas tardes, Tito Charly. ¿Ya te hacía en una playita? Sí, en la playa de Madrid. Que hay una playa aquí preciosa, en Madrid. Un montón de peces, de barquitos. Es precioso. 86,20. Yo estoy bajista. Tiene toda la velocidad de movimiento a la baja. Zona de soporte, resistencia muy fuerte. Dos niveles importantes. 85,50. 85,60. Y el 85,40. 85,40. ¿Vale? Excelente. Hola, Betzabed. Bienvenida. Bienvenida. Siempre y cuando que sigamos por debajo del 86,20. 85,60. 85,40. La tendencia es bajista. Está lento, pero bueno. Siguiente soporte, el 84,60 y 7. Este es el siguiente soporte, pues la verdad que sí. Atentos si lo atraviesa hacia abajo del 84,67 en el euro pound. Bastante tranquilo. Se ha movido 30 puntos. No esperéis que sea un día de... Porque es un día muy tranquilo, ¿vale? No esperéis que sea un día de mucho movimiento. Pero bajista siempre que no sea capaz de aguantar por encima de esa zona. 86,20. Hola, Óscar. ¿Cómo vamos? Euro contra yen. El yen japonés lleva unos días muy flojito. Ayer, de hecho, me pareció ver en la sesión de Tokio un movimiento muy alcista en el Osi-yen y contra algunos pares, contra algunas monedas, contra el yen, ¿vale? Y, bueno, podemos ver que el yen es muy débil. Ahora bien, vamos a ver el euro yen hasta dónde. Muy buenas tardes, Luis. Bienvenido. Vale. Euro yen, gráfico semanal, la tendencia es alcista, me gusta para compras, favorece una compra, ¿vale? No significa que yo lo vaya a hacer ya. Simplemente por esto, por este hecho de que el precio hace máximos y mínimos ascendentes. Creo que es un hecho importante. Estamos alcistas, la tendencia es hacia arriba, los ganadores van siendo de momento los compradores, el euro no es que sea la moneda más fuerte ni de lejos, pero el yen sí que está claro que se encuentra como una de las monedas más debilitadas. Por ende, para mí, favorece una compra, si tuviera que elegir. Una cosa que siempre hacíamos la broma, ¿no? Si alguien me apunta con un arma y me dice, ¿qué vas a hacer en euro yen? ¿Tienes que hacer un trade ahora mismo? Pues le daría a comprar, ¿vale? Está claro. Si me obligan a hacer un trade, por ejemplo, si alguien me pone en esa situación, ¿qué harías ahora mismo? ¿Bajo coacción o opresión? Pues elegiría la compra. Eso no significa que vaya a entrar ahora, ¿vale? 29,76. Mientras sigamos por encima, fijaros ayer el desequilibrio, ¿vale? Que suele marcar muy bien este tipo de velas. 29,76. 1, 2, 9, 7, 6. Mientras siga por encima, esto para mí está muy bonito para compra. 129,95. Resistencia. Siguiente. Vamos, muy bonito. Está para compra simplemente y favorece eso. No significa que porque el euro no es la más... Más fuerte. Entonces, de hecho, buscaremos ahora otra que sea más bonita. Porque el euro no es el par más bonito, ¿vale? Y la volatilidad se encuentra bastante aburrida ahora. Muy lento el movimiento aquí. Paco, muy buenas. Gracias, Paco. Un saludo. ¿Listos? Vamos al libra, dólar. Freddy, por favor, por favor te lo pido, ¿eh? Freddy, o sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Estarás orgulloso haciendo sufrir a la gente. Te sentirás bien, ¿no? Te gusta hacer sufrir. Dice, no quiero dar envidia pero tengo la playa dos minutos andando de casa. ¿Vale? O sea, fíjate qué malvado, qué gente más mala. O sea, haciendo sufrir a los demás gratis. Muchas gracias, Freddy. Eres el mejor. Gracias. ¡Qué mala! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué mala persona! Me estoy acordando de una canción de los chichos, ¿no? La canción esta de los chichos. A ver. Muy bien. Así me gusta. Haciendo sufrir a la gente. Encima la gente que está aquí sufriendo como yo. Que estoy aquí sufriendo todo el día. Soy de los sufridores. Pues es que no sé. No sé qué decirte, Freddy. La verdad me dejas pizhueto. ¡Qué malo, Freddy! Dice, yo tampoco aporto mi granito de arena. Esta mañana he estado remando en el puerto. Bueno, ya empezamos. Ya estamos. Hacéis equipo, ¿no? Vosotros dos. Bueno, ahora aquí es cuando empezaría a haceros un montón de bromas. Y a decir un montón de cosas. Pero hoy, chicos, no puedo forzar la garganta. Hoy estoy fatal de la garganta y no puedo forzarlo. Gracias, Freddy, por hacernos saber que tienes la playa dos minutos. Me siento mucho más tranquilo ahora sabiendo que una persona de mi querida familia trader va a disfrutar de un buen baño en la playa a nuestra salud. Y se va a pegar un súper baño a toda nuestra salud. Me va a guardar unas conchitas para el próximo día que nos veamos. ¿A que sí? Y nos envías luego unos selfies en bañador. Por favor, Freddy, que no se te olvide, ¿vale? Lo de los selfies en bañador. Importante. Que si no, no duermo yo hoy. ¿Vale? Sé que alguien hoy va a estar disfrutando del mar. Me voy a sentir mucho más tranquilo, mucho más feliz sabiendo eso. De verdad, os lo digo en serio. Muchas gracias, Freddy. Te queremos. Libra, dólar. En gráfico diario. Tengo, me estoy haciendo unas infusiones. Estoy con el jengibre ahora, Cáesar. Estoy con el jengibre y esta tarde el propóleo, pues a lo mejor me hago una esta tarde. Yo la verdad es que me encantaría ir a la playa. Gracias, Freddy, por recordármelo. Pero tengo cosas que hacer acá también en Madrid. Y realmente podría ir a la playa si quisiera mañana. O sea, quiero decir que, bueno, según el artículo... En los artículos de las leyes españolas, lo de cerrar las autonomías, que yo sepa, es ilegal. ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis. Pero bueno. No es que yo quiera ir contra nadie, pero es que cuando la ley está hecha un... Cuando está mal hecho, pues está mal hecho. O sea, que yo si quiero mañana me voy... De hecho, había pensado, chicos, en bajar a veros. No os diré nada, ¿eh? Estaba a punto de bajarme mañana a la costa, ¿eh? A punto, ¿eh? Pero al final he decidido que me voy a quedar en Madrid porque tengo que hacer cosas aquí. No estoy muy fino y así me recupero. Pero si no, la próxima. Lo digo por si alguien quiere bajar, ir a ver a ver a algún familiar, ir a ver a su abuelita. O bajar a algún lugar, o ir a ver a su familia, a su pareja, o lo que sea. Hablo de España. Que mire bien las leyes. Que tenga claro que el libre movimiento está por encima del estado de alarma. Que lo sepa, ¿vale? La persona. No es que esté incitando a nadie a hacer nada, ¿vale? Simplemente lo digo para que si alguien de verdad se muere por irse a la playa o por ver a alguien, pues que no... Que no sufra, ¿vale? Lo digo de verdad, desde un punto de vista mío personal. Que veo que mucha gente quiere a lo mejor... Y luego muchas veces nos quejamos, la gente, ¿no? Vienen los alemanes, los ingleses, los franceses aquí de vacaciones, ¿no? Y yo no puedo ir a Toledo. No puedo salir de Madrid. Es un poco gracioso, la verdad. A mí me hace mucha gracia. Libra dólar, 36,42... Perdón, el 38. Mientras esté por debajo del 1,38. A mí me gusta para ventas la Libra dólar. ¿Por qué? Porque ya tiene una estructura muy claramente alcista y está bajista, perdón. Y está respetando ese FIBO, ese impulso y ese FIBO bajista, ¿vale? Lo está respetando hacia abajo, ese impulso, el 1,38. Por lo tanto, para mí esa es información de que los vendedores están muy activos en esta zona del 1,38. Y a mí me gusta para venderlo. Si tuviera que elegir una operación, voy a preferir vender 38,75, solamente si lo rompe hacia arriba. Aunque bueno, el 1,38 también se podría delimitar como zona estructural de compras y ventas. Que nadie me malinterprete mal con lo que he dicho, ¿eh? Que quede bien claro que no estoy incitando a nadie a saltarse ninguna ley de nada. Simplemente que sepáis vuestros derechos como ciudadanos. Y Freddy, tranquilo, ¿vale? No te bañes mucho en la playa, anda. Hazlo por mí. Es que os digo que no puedo, chicos. Perdonadme un momento. Perdonadme un momento. Perdonadme, chicos, que es que me ha dado el ataque y no puedo ni... Vale, Sofí. Tito Charlie, una receta de la bola para tu garganta. Un té de limón con clavo, es buenísimo. Y ya si con eso no, un tequila con limón. Y si yo tampoco, pues se te olvida un ratito. Sí, eso no está mal buena idea, Sofí. Lo tendré en cuenta. Luego te contesto, Manu, que me estoy acordando de tu pregunta ahora. Freddy, nada, estáis invitados a una caña en la playita de Campello. Muchas gracias, Freddy, querido. No me hagas caso de lo que te he dicho. Bañate, mojate, disfruta todo lo que puedas. Olvídate de nosotros. Bañate, disfruta si hace buen tiempo. Yo no sé qué tiempo estará haciendo ahora por allá. Si hace buen tiempo, por favor, aprovechalo, porque tienes un tesoro. Además, esa playa, esa zona de Campello, a mí es que es la playa que más me gusta, Freddy. Y el Campello es la zona que más me gusta de todo Alacán. Y lo sabes. Eso y la coveta, quizás. Es la zona que más me gusta de Alacán. O sea, es que eso es brutal. Jesús, léete la Constitución, mírate la Constitución bien, porque es que si te lo lees bien, se contradice. Y la Constitución está por encima, siempre, en este caso. Está por encima del estado de alarma, ¿vale? Míratelo, sobre todo, para al menos que sepas lo que son la constitucionalidad, tus derechos. Luego ya, que te sancionen o no, lo que sea, todo eso. Si te sancionan fuera de tus derechos, en contra de la Constitución, pues eso es una prevaricación y es ilegal. O sea, esa sanción no vale para nada. Pero bueno. Sí, Manuel, es que lo he visto antes y no quiero olvidarme, porque lo que has comentado es interesante, ¿vale? Pero voy a terminar con libra dólar y ahora seguimos. Darme un segundo. Como decía, libra dólar, la tendencia para mí se mantiene bajista y perdonad, chicos, porque estamos hoy más tranquilos. Del 1, además no hay mucho movimiento. El 1,38 y para mí yo me encuentro bajista. Por debajo del 1,38 en la libra dólar, aunque hoy tiene algo de fuerza, ¿vale? Atentos, ha roto el 1,37 de manera, una rotura falsa del 1,37 y la verdad es que está muy aburrido. Pero, para mí, un retesteo del 1,38 podría ser interesante quizás para venta. Pero lo que sí que está mucho más interesante en realidad es esto, comprar o vender yenes, vamos. Lo que le decía Manu de lo de Goldman es que, claro, Goldman Sachs, lo que has dicho tú al final, que va a abrir, que lo que quiere abrir una mesa de operación de criptos. Mi humilde opinión que quiere simplemente emplear su mercado para cobrar comisión de cambio de moneda, claro. Lo que te quería decir, Manuel, es que las mesas, una mesa de dealing de criptos, pues es algo normal y lógico porque cada vez hay más interés de criptos, te llama un cliente o lo que sea y ya pues le intentas colocar algún producto de criptos, un futuro de Bitcoin o yo qué sé, un forward de criptos o cualquier producto. Y además en las criptos, como es mucho menos líquido, no es como aquí, que la libra yen, mira el spread que tengo, 0.3, entonces es prácticamente plano, 0.3, es muy poco spread. Entonces aquí Goldman Sachs me va a sacar mucho menos dinero, muchos menos puntos, que si le digo que me haga un trade en criptomonedas, que ahí pues me van a sacar muchísimo más spread, muchísima más comisión, porque es mucho menos líquido y pueden sacar mucho más dinero en comisiones. Me explico, ese también es uno de los objetivos también que Goldman Sachs encuentra, estoy seguro, que es uno de los objetivos, de los muchos, que tendrá más, de los objetivos para que se interesen en abrir una mesa de dealing, de ejecución, de mesa de dinero, de trading desk, de tesorería también para criptos, para hacer buenas comisiones con las horquillas que hay en las criptos, que son muy abultadas debido a la poca liquidez que tienen esos activos. ¿Vale? Volviendo un poco al tema serio. Vamos a ver, seguimos. Gracias chicos por vuestros consejos. Gracias por los consejos que me dais para la garganta. Brian, el mercado Forex está abierto, lo único que está cerrado va a ser pues sobre todo la bolsa y demás. Le estaba diciendo a Jesús que mirara bien lo de las leyes, por si quiere viajar o moverse o algo, que sepa bien la ley que le ampara. ¿Vale? Jesús, que no quiero que la gente se quede triste ahí sin poder moverse. Gracias Paco. José, saludos. El oro no hizo nuevo mínimo, pienso en un retroceso considerable antes de la continuación bajista. Lo vamos a ver ahora. Cáesar, gracias. Somos médicos para ti, dando lo mejor de nuestros conocimientos. Gracias Cáesar. Freddy, si cambias de idea y de salud avisa. Gracias Freddy, te lo tendré en cuenta. Lo único es la garganta que me está pidiendo reposo. Vinagre de manzana. No lo había probado nunca eso, Juan José. Puede ser interesante. Uf, un arrocito de bogavante. Ahora estamos hablando, Freddy. Me estás empezando a convencer con lo del arroz. Con eso me estás empezando a convencer. Yo creo que eso sí que me cura la garganta, lo del arroz con bogavante. No, es broma, chicos. Ya, ¿vale? Voy a concentrarme en Libra Yen. Perdonadme, queridos míos. Libra Yen, estoy alcista. Acaba de romper el máximo anterior. 152.550. Eso es muy importante. Ha hecho una V muy fuerte. Parecía que cambiaba la tendencia aquí, pero no. El Yen muy débil. El Yen japonés. Yo comprar ahora no me parece una buena idea porque estamos en el máximo y el precio llega cansado. Se ha movido ya 120 puntos. Pero un retesteo abajo para sacar algún poquito de toque arriba. Es decir, esperar a que el precio caiga a la zona del Fibo para que haya un poquito de rebote arriba. Pues me parece interesante. ¿Qué zona? 152 y aledaños. Toda esta zona es una zona de soporte en el par Libra Yen, ¿vale? Estar muy atento, chicuelos. La manipulan los bancos de Tier 1 o Manu, no los centrales. Al trasfondo de donde quiero llegarle, Manuel, es que si las criptos son problemáticas para los bancos centrales, me refiero a que no pueden manipular esa cripto tan fácilmente para poder controlar la estabilidad económica de su país. No es cierto. Piénsalo bien. Tú puedes manipular una cripto. ¿Por qué? Si tú eres un banco central, no puedes manipular el Bitcoin, ¿no? Pero sí puedes manipular el dólar. Bueno, supongamos que yo soy la Reserva Federal y decido, y decido, hacemos un pequeño hincapié porque esto que he dicho Manu es interesante. Supongamos que yo soy la Reserva Federal y decido imprimir, crear un billón de dólares más, otro más, que bueno, que eso para ellos es como media hora, en un billón de dólares y luego con ese billón de dólares yo puedo hacer un short, BTC, USD. Por lo tanto, estoy teniendo un impacto en el Bitcoin con ese nuevo billón de dólares que acabo de crear porque luego puedo operar con ese billón. Piénsalo. Puedo vender Bitcoin y cambiarlo por dólares. O sea, perdón, aquí podría hacer lo contrario, podría hacer un long, porque si quiero hacer un short, tiene que hacer un sell short aquí. Tendría que pedir primero prestados los Bitcoin porque no los tengo, he creado solo el billón, ¿vale? Hay diferentes fórmulas, pero sí podrías manipularlo con los dólares que has creado. Primero creas dólares, dos, los introduces en el mercado de criptos y lo manipulas. ¿Qué pasa? Que el Bitcoin ya empieza a estar bastante líquido, empieza a ser una de las criptos más líquidas del planeta, la más líquida del planeta y con una capitalización de ahora mismo de, lo tengo aquí, lo acabo de copiar. Esa es la capitalización de la cripto Bitcoin, lo acabo de copiar ahora mismo. Es decir, estos son millones, ¿un trillón? ¿Acabo de alcanzar un trillón? Pues sí puede ser. Un American Trillón, amigos, ¿está posible? Sí. Sí, señor. 12 ceros. Entonces ya no es tan fácil, ya no es tan fácil, ya un billón sería en la escala aquí esto. Y como veis, pues no llega... Si lo ponemos aquí a la izquierda... No. Quería poner con la misma escala, pero bueno, me entendéis, ¿no? Ya no es tan... no es tan friendly, ¿no? No es tan happy, tan feliz y tan simple manipular el Bitcoin, que tiene una capitalización ya de un trillón, según estoy viendo aquí. En las últimas... esta es la Market Cap. El valor total, ¿vale? De la... el supply de lo que está circulando. ¿Qué pasa? Que ha subido a... claro, porque ha roto los 58.000 también. Está rompiendo precios hacia arriba y por eso está subiendo la capitalización. Vale, ahora sí. Vale, seguimos. Un billón... un billón francés, Juan José, dirás, porque eso era un trillón. Eh... Gracias, profe, espero que se recupere y no tome mucha agua fresca. Gracias, Brian. Pero un activo con poca liquidez es más fácil de manipular, ¿no? Claro, Alejo, eso es obvio. Eso es algo obvio y lógico que ya debéis de tener claro, ¿vale? Pero las criptos, el Bitcoin, no es tan poco... no es aquí... no es... No es poco activo, ¿eh? El cripto, la Bitcoin, vamos. Vale, Libra-Yen fuerte, retroceso, podría ser interesante. Vamos a pasar a los pares de Yen, al CAT, a los índices. Vamos a mirar primero el dólar-Yen, que está muy fuerte y favorece en ventas. En el dólar contra el Yen japonés... 109.25, lo acaba de romper, estoy alcista, me gusta para compras, dólar-Yen muy fuerte. Puede ir a tocar esta zona del 112, no digo hoy, obviamente, pero más adelante, ¿vale? El dólar está fuertecillo, Yen débil. Mientras el precio siga por encima del 110.300, a mí me gusta para compra, favorece en compras. Y yo estoy alcista. Lo mismo, comprar un retroceso para mí me parece más interesante que comprar las roturas hacia arriba. Entonces, tener cuidado y paciencia si vais a operar dólar-Yen, ¿vale? O los pares de Yenes. Yo prefiero comprar a la que cae, vamos, es mi opinión. Luego cada uno. Yo estoy alcista, siempre y cuando que siga por encima. 110.300. Resistencia 112, perdón, 110.970. Estamos al lado ya del 111 y parece que quiere también romperlo. Hoy lo dudo mucho y lo veo, la verdad, aquí todo el día. No lo veo rompiendo, veremos. Vamos ahora al dólar contra el canadiense. Sofí, ¿tienes algún vídeo dedicado a cómo funciona la Reserva Federal? Tipos de interés, impresión de dinero. Pues hombre, Sofí, esto en un vídeo no se puede hacer, porque son muchas cosas cómo funciona la Reserva Federal. Y estamos todos los días hablando, muchas veces hablamos de ello. Sobre todo te recomiendo que veas el de bancos centrales. Creo que hay uno de bancos centrales y hay otro de la Reserva Federal, que hablo de la Reserva Federal. Búscalos. Busca esas palabras, bancos centrales, Reserva Federal, pero en realidad te recomiendo que mires el de los participantes del mercado Forex. Creo que es mejor porque ahí incluyo al resto de bancos. No solo a la Reserva Federal, en el mercado Forex hay muchos tipos de participantes diferentes. Pero vamos, que eso ya deberías de saberlo, con todo el tiempo que llevamos aquí en clase. Por lo menos a grandes rasgos. Yo no lo sé todo tampoco de la Reserva Federal. Es una entidad mucho menos transparente de lo que creéis. Hay muchas cosas de la Reserva Federal que sabe muy poca gente o están muy bien guardadas. Pero te recomiendo que mires, sobre todo, cuando la Reserva, como todos los bancos, suben tipos, cuando hay baja inflación, suben los tipos y viceversa. Las políticas de los bancos centrales, si quieren conseguir inflación, suben tipos de interés. Perdón, al revés. Cuando tú quieres que la gente mueva el dinero, pones un tipo de interés muy bajo. Y eso hace que el dinero sea barato y generes inflación. Como ahora. Cuando esa inflación sube demasiado, se te va. El objetivo de ellos ahora es el 2%, aunque ya estamos por encima. Pues tú empiezas a ponerte en una política más, menos acomodaticia, más agresiva. Subes los tipos de interés, es decir, crédito más caro. Pones mayores condiciones para el crédito más caro. Bueno, vale más dinero, el dinero es más caro. Entonces la gente, en vez de invertir en negocios, deja el dinero en el banco. Y eso hace que la inflación baje, que los precios bajen. ¿Vale? Eso es importante. Teoría económica. Y, bueno, pues la FET es lo que está haciendo luego todo el rato. También aplica mecanismos de control en los rendimientos de los bonos. Bueno, una serie de cosas. Pero vamos, lo mejor es que vayas a la página de la FET. Lo mejor es que vayáis a la propia página de la FET. Y aquí, no sé si tiene una parte en español. Debería, ¿no? Porque anda que no hay gente que habla español aquí en Estados Unidos. Pues aquí os metéis si tenéis toda la información de la política monetaria. ¿Qué mejor sitio que mirarlo en la propia página de la FET? Lo único que, claro, tendréis que traducirlo con Google o con lo que... Si veis que no tal, pues... Mira, aquí está la estructura que ni ellos mismos son capaces de explicar. Solo estos bancos son los que hacen la FET. Bueno, es muy curioso, o sea, echarle un vistazo porque... Es que ni ellos mismos os lo van a explicar. O sea... Es increíble lo de la FET. O sea, lo de la FET es... De locos. Que bueno, que por un lado es lo que ellos quieren. Que la banca central esté separada del gobierno. O sea, el gobierno y el banco están separados. Bueno, gastar demasiado tiempo en eso porque si no... Echarle un vistazo y... Investigar, estudiar. Dólar canadiense contra dólar americano. Yo estoy bajista de dólar cat. Porque el precio tiene un impulso bajista y es incapaz de hacer nuevos máximos, ¿vale? Acaba de romper el 1.26 a la baja. Señal de FIBO. Se está empezando a planar. Si el precio rompe esta serie de mínimos y empieza a romper soportes. Pues entonces ya sabéis que yo estoy otra vez bajista de nuevo. Esto es malo para mi venta en el petróleo. Que está aguantando. Pero me parece que le voy a dar un cierre. Porque si para Swin, yo si espero para el intradía, que espero una hora, dos horas, tres horas. Para Swin espero tres días. Y si en tres días el precio no hace o no continúa. Pues llega un momento que ya yo prefiero cerrar. Porque yo tengo una venta aquí, chicos, ¿vale? Por eso lo estoy comentando esto. Tengo una venta en una zona muy buena. En el petróleo. Pero... Amigo, tiene mínimos ascendentes. La cosa no está... Entonces eso, pues volviendo al DólarCat, lo mismo. Sí, bueno, Manuel dice... En mi opinión, las intervenciones de la Fed, de Powell, le está quitando credibilidad. Bueno, es algo que los traders siempre sabemos que están jugando con la gente. O sea, lo que es Powell y los periodistas y de la Fed y todo esto, pues los periodistas económicos quieren maquillar ciertas cosas. Y bueno, la Fed también es una entidad política. Bajista estoy el dólar contra el canadiense. O sea, que quiere decir que, por ejemplo, el cat yen, ¿vale? Si me habéis seguido durante este Café Mercados, sé que es difícil y hoy además estamos más light. El canadiense dólar contra el canadiense está cayendo, ¿no? Pues, y si el dólar contra el canadiense cae y el yen estaba débil, el cat yen, pues, se ha movido hoy bastante lindo. Y es algo que puede seguir subiendo mañana o esta semana que viene. Estar atentos. El canadiense contra el yen. Mucha suerte, Brian, en tu trade de euro-yen. El canadiense está fuerte, lo estamos diciendo. Y no tenéis más que ver los diferentes pares de canadiense. Ya está. Vale, voy a hacer el oro. Un momento. Aquí. Esto es el oro. Y es posible que quiera ir a testear el origen de la rotura. El 1720. Es una posibilidad. No digo que tenga que suceder, ni mucho menos, pero es una zona que es resistencia. 1720. Y el 1707. Tener en cuenta que aquí también tenemos el número redondo del 1700. ¿Vale? O sea que... Atentos con eso. Que también es un soporte en el oro. Para mí los descuentos, pues, una subida en el precio es una oportunidad de venderlo más caro, el oro. Si rompe el 1720 hacia arriba, entonces la cosa cambia. ¿Vale? La cosa cambiaría. Para terminar, el Dow Jones y los índices americanos están bastante tranquilos. Pero con fuerza, sobre todo el Dow Jones. El Nasdaq también. Parece que está rompiendo los 13.000 puntos ahora. Índices con fuerza, ¿vale? Mientras siga por encima de los 13.000 puntos yo estoy bajista. Perdón, por encima de los 13.000 estoy alcista el Nasdaq. Y el SP500, por encima de los 3.963 estoy también alcista. Así que parece que los índices, amigos, tienen cierta fortaleza. ¿Vale? Atentos. Estar muy atentos con esto. Chicos, yo abriré sala en un ratito para que miremos las commodities. ¿Vale? Vamos a mirar las commodities en un ratito ahora, por la tarde. Está puesto a las 5. ¿Vale? De la tarde ahora española. Abriré un ratito la sala para ver las commodities, como siempre. Porque sabéis que, bueno, que es importante y que los miércoles, pues, es buena idea que miremos las materias primas. Plata, oro, lo que es el grano, los maíz, soja, etc. ¿Ok? ¿El IBEX es un índice? Pues, no lo sé si es un índice o no. Es una buena pregunta. Es el índice de las 35 empresas que tienen más dinero puestos aquí, en este país. Que también me lo pregunto. También es algo que yo me lo pregunto. ¿Quién pone dinero aquí? Es un misterio. Ayer lo decía Sandor. Dice, no se mueve nada, mi negocio parado. Es un misterio esto. ¿Quién pone dinero? Bueno, el IBEX. El IBEX es una patata. Perdonad, me ha hecho gracia el comentario del Paco. No me puedo reír porque me partís. De momento, el 8615 es una zona de resistencia en el IBEX. Yo, hombre, me gustaría verle romper el 8400 hacia abajo. Para mí está subiendo sin fuerza. Pero bueno, gracias, Sofía. Muchas gracias, corazón. Lo haré. Para mí está subiendo sin fuerza el IBEX. ¿Vale? Alguien habrá, estará poniendo dinero aquí. Entonces da igual. Están poniendo dinero y están poniendo dinero. Y ya está. Eso es lo importante. Entonces ya está. No hay más. Si esto es talcista, pues es talcista. Yo no lo quiero luchar. ¿Vale? Es muy bancario también. Sí, tiene alguna tecnológica, alguna logística. Pero la mayoría son el Santander, el BBVA, etc. Tenemos alguna tecnológica. Es un poco de todo. Es un popurrí. Pero el IBEX 35, tenéis que recordar que no representa a España, chicos. En realidad. No representa a las pymes. No representa a los restaurantes. No representa a las agencias de viajes. No representa al ciudadano medio. Son empresas que van a aguantar muchas porque tienen proyectos en Arabia Saudita. O porque tienen proyectos en Europa. O porque tienen proyectos en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces tenéis que tomarlo con un grano de arena. La realidad en España es que hay alrededor de unos 5 o 6 millones de parados. Se han cerrado más de 100.000 empresas en un año. No hay dinero para pagar los ERTE. La verdad que no tienen un duro. Y bueno, pues aquí seguimos con la cantinela. Entonces, este verano yo no sé si se salvará la sesión, la sesión, la temporada de vacaciones. No tengo ni idea. Pero bueno, a ver qué pasa. Sí, Pablo. Se cortó. Lo vi el otro día. Quedó mal. Sí. La tengo entera y la voy a volver a subir, Pablo. Porque es que encima esa de los miedos, esa es muy importante. Gracias por comentarlo. Sí, señor. Se cortó a los 30 y pico. Sí, minutos. Sí, 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 sí. Lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo estuve revisando. Menos mal que tengo la original. Tengo la original que está entera y la voy a subir, ¿vale? Con los títulos de Miedo al Éxito, Miedo al Fracaso, volumen 1. Porque creo que de eso te hay que hacer una serie. ¿Vale? Marcus, máster, un súper saludo. Deseo se mejore pronto. Yo tengo una cata de vinos en un rato. Así que la mañana está súper alegre. Que lo pases muy bien, Marcus, y disfrutes de ese tipo de experiencias. Que me parecen una experiencia muy buena. Las catas de vinos, cata de comida, de jamón, de bebidas. Ese tipo de catas, aquí también en España ahora se están muy en moda. Y pasas un día agradable, comes, bebes, disfrutas y aprendes también del maravilloso mundo del vino. Vale, así que ya nos dirás qué tal te ha ido el día. Un saludo muy fuerte, Marcus. Gracias, Pablo. Lo tendré en cuenta. Bueno, chicos, nos vemos dentro de una hora, ¿ok? Dentro de una horita, materias primas. Despedimos el miércoles y ya cerramos la semana. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por estar ahí, por aguantarme este ratito, por aportar vuestro granito de arena, como siempre, que es fundamental. Y que valoro mucho. Y un saludo muy fuerte también a los que nos veis en diferido. Nos vemos dentro de una hora, catas de miel, todo eso, Mayra, también, catas de miel. Hay gente que se hacen catas de tés, de cervezas, catas de licores, etc. Pero ahí, ya os digo, el alcohol, nunca recomendaré que abuséis del alcohol, porque el alcohol, la verdad es que siempre lo digo, es una de las peores cosas que si te pasas, vamos. Fatal. Siempre con mesura, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Os mando un abrazo muy fuerte, un bonito miércoles y hasta pronto. Chao, chao.